Yo voy picando, ¿vale, pollo? Voy a poner yo las barricadas entonces, ¿vale? Sí, sí ¿Qué ves? ¿Piedra, pollo? Tienes más aquí, tienes más Me quieren grubear Yo, suelto rápido, digo Me grubea Muertos los dos Pero ya ha hecho ruido, tío Si van cargados Es que les tiraba todo, tío Primico, ¿estáis preparados Para vacilar de skin en vuestro wipe? Porque ha llegado Rusty Loot Una página de apertura de cajas de Rust En la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos Como las minas Coinflip, Ugrade y mucho más Como sé que os gusta el PvP Os recomiendo las batallas de caja Un juego en el que disputaréis una batalla épica para ganar las mejores skins Y esto no es todo Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas De skins de todos los precios Tanto como para los más tiesos como yo Como para los que vais sobrados de billete También cuenta con un sistema Rayback Es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que haya gastado según tu rango Y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas La cual te ofrecerá una recompensa según tu rango Utiliza el código TORE para ganar 2 dólares de forma gratuita Y consigue la skin que siempre has querido Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo Recuerda, juega con responsabilidad Solo para mayores de 18 Y no olvidéis Disfrutad del vídeo Cuidado que están ahí, eh Se van a lutear la mierda que les he dejado Sin mi pollito no me habría enamorado Sueño con pollo No para de venir Ya nete ese aquí, tío ¿Qué no para de venir? Sí Es un pesado, bro Traemos tarjeta y nos hacemos una petrillo todos O tabilizadora Sí O patio ferroviario también, si quieres Tapar acá arriba y me cubre Hay lag, eh Estos están pues para venir con 10 o 12 misiles y abrirse, Laura Están poniendo los... Ahora le han metido los ponis En verdad... ¿Un tío, la pistola, la recicladora? Sí, sí Están los boas en la recicla Y hay cajas verdes y todo, bro ¿Sí? Joder, cómo me ha dejado el osito, tío De la verga Yo creo que sí Vale, cédate aquí Nada, bro, que le den por cuidado a los osos Yo estoy con flechas de huesos Tengo que... Lo veo Muerto el tío, eh ¿De rico? Vétalo a hecho un pie Vale, vamos a hacer la rama Que luego lleva mucho curro eso, tío Vea, es que tenía el tío, Jaime, ¿vale? Vale, ¿fuiste a la torre activa? Sí, aquella está activa, me falta esta Vamos a ver si no se me cancela el tiempo No creo Uy, lleva bastantes compos, eh A lo mejor ahora saco yo aquí algo en las tarjetas Pero que ahora se viene en full Petro, hermano Voy a spamear la Petro como un hijo... Vale 60 de HQ llevo Recógeme en la grúa esta, Jaime de ese Dejo esto y nos vamos, Jaime Tío, como queman los hornos grandes, hermano Es que esto es increíble, eh Para mí como los hornos grandes no hay nada, bro Los eléctricos mola porque te olvidas, pero... Epachururo, qué asco Y va full, eh Pero se están peleando con alguien, eh ¿A barco? Sí, dale Toma ¿Qué a ti? No Hay gente en la Petro, eh Se va el pachurú, eh Escucha activo, eh ¿Activo? Bueno, activo, digo, abro la élite A ver si me da una AK, pero no ¿Dónde la oyes? Por aquí abajo, por este lado Se está subiendo, bustando a algún lado como para mirar las escaleras, creo Vale De la madera Sí Lo escucho sin como asalta Siguen ahí el pachurú, eh No vaya solo, si pulsea o algo, dímelo No, 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 no lo voy a pulsear Siguen ahí, eso Sigue ahí Vale, el del bolt es un poquito malo, eh Me ha tenido ahí y no me ha dado ¿Está bien? Vale, muerto el que teníamos aquí ¿Cómo va equipado? He matado uno, ¿vale? De lobo ¿Bajo contigo? Está aquí, está aquí, lo tengo aquí en este lado No, yo no he bajado, yo no he bajado He bajado una ¿Dónde está? Le he dado, le he dado un par de tiros Va con hash amarillo ¿Pusión más abajo? ¿Más para abajo? Sí Debajo tuya, yo he bajado una, he bajado una Tira por aquí, por aquí, por aquí Conforme te tira enfrente, ¿vale? Vale Ven Vamos Ahí, ahí ¿Lleva una? Sí Se ha tirado agua Se ha muerto, se ha muerto Se ha muerto, le has quitado el hash en el aire Sí Buena, Jaime Qué buena Tiene buzo este, ¿eh? Le pillo las cosas Me suben, me suben, creo, ¿eh? Está nadando Está nadando Está nadando, bro No, nadando soy yo No, 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 no Otro, debajo de la Petro ¿Estás bien? Se está ahogando el pavo Lo escucho nadar Lo veo en este pila Toma Mochona uno, ¿eh? ¿Buzo? ¿Eres tú? Yo, yo Súbete ¿Lo han matado? Pues yo activaba, bro Esto no van a pusear Me han respawned las cajas otra vez Ah, el mini Voy a quitarlo Me ponen fino, ¿eh? Me ponen fino Voy a morir Subo de nuevo En la grúa me matan, ¿eh? Esto, Jaime Nah, estoy jodido, bro No puedo hacer nada Ah, muero, muero, Jaime Muero Jaime Pues podemos raider Pero igualmente Necesitamos tarjeta Venga, pues Hacemos Metro Cuando hagamos la tier 3 Lo raideamos, bro Vamos a hacer un metro Larguito, ¿no? Sí, sí, sí Tener salida por todos los tíos Cuando vengamos Podemos tirar un tanque Mira, están ahí ¿Los ves? Míralo, míralo Se sube ahí ¿Lo volamos? Vale, vamos a acercarnos un poco más Aprovechando la noche Hay otro debajo, ¿no? Una Dos Dale Una aquí abajo Muerto Buena Looteamos Venga, looteamos y nos vamos Looteo a este Uh, va llena ¿De qué? Otra aquí Otra aquí Me dan 20 vidas Muerto, muerto, muerto Vale, grande Lo looteo Quiero una Thompson, tío Eh Nos disparan con MP5 de lejos, eh Lleva a lanzar Bebo de esto Te le he dirigido Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos pa' casa Vámonos pa' casa, sí Se lanza aquí Se lanza aquí Por mi posse, eh Enfrente Ya, pues Me mata, me mata Van con misión nocturna, bro ¿O qué? Misha Va con Hashi Sí, va con Hashi, bro Pues como es posible Que me las de todo a 50 metros No me ve, imposible Yo llevo el lanzar Bebo, pero O lleva a visión nocturna O el tío es cheto, bro Es imposible que me vea Es cheto, bro Tiene 3 horas 6, 7, 8 9 horas tiene Es cheto Tírame valilla, bro ¿Vamos al metro de una? Sí, vaciamos Nos hacemos jeringa Entonces pasamos de campel a eso Ah, vamos, vamos Es verdad, no me acuerdo ¿Esta es la del Germán? No, ¿o no? Mete un muro No Ahí está, ahí está Que son dos, eh Vamos, rey, dale, to'a Bro, si llevas 6 o 7, molo Tírale otro, son dos ¿La puerta? Sí, sí, son dos Las single, dos Las dobles, una Bro, el cheto Que sepas tú Que viva ahí Mira Mira, bro Llevan armas Mira, han despauneado, tú Hostias ¿Cuántas armas llevan? Nisha Nisha Nisha, ese me suena ¿Ese no es el que te ha matado? No lo sé Este sí el que se lleva un lanzapepo Este sí Este sí Bro, pues me llevo otro a cuatro jacitos ¿Sabes? De puta madre Oye, el del al lado es el que sacó el crew ¿Es del crew esto? Sí, sí, sí Ah, voy los antes, bro Ah, es que recién lo Lo dije y lo estáis quemando Venga, vamos Pues Pero he llevado uno con lanzapepo Pues tú Bueno, yo un puñado de Hazi Una Tommy extra Un semi extra Cuatro revólveres Una Glock Hombre, en algún momento Nos van a pegar el try, eh Tú con que vayas al metro con Ah, no, pues me llegan peando esos, ¿no? Sí Con armas Yo voy a llamarme una Tommy Yo me quedo todo loco Cuando he visto a los dos tíos equipados dentro, bro ¿A dónde estás yendo, Tore? A la casa esa Un tío que... Muerto ¿Es otro? Pero ¿por qué? Ya está muerto este Pero ¿por qué siempre han estado aquí? Yo he matado a otro Entonces eran dos Este lleva un par de compos, bro Ashling Son los mismos de antes De revólveres de aquí Que estaban esperando, tío Tío, un Hazi a la izquierda Probablemente sean los de la casa Pues vamos Los esperamos en su casa, bro Nos colamos, nos colamos Sí Uno va picando Y el otro está cubriéndole Nos van a ver Espérate un poco, espérate un poco Sí, creo que nos pushean, ¿eh? Vale Muerto uno Ya 40, ¿eh? Falta uno, ¿eh? Vente a mojolarnos Por aquí, por la derecha Espérate, espérate Lo looteo, bro Bueno Vale Me voló ¿Qué etiqueta hay agachado? Que igual sale lo lootea Ha salido una, ¿qué? No Full equipado Va a salir Jode Se llama Y sale un revo de mierda Voy para allá ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Misión de ya una casa Vamos a base A darle por culo a una base Venga, quemá eso Ya va para el techo Ya va para el techo, ¿eh? Súbete, Jaime Te le hemos echado Ya Le quemo, ¿eh? Sí, dos muros Quémale dos muros No puedo, ¿eh? A ver Si se los tira en medio, sí Esta casa Esta casa no es la taunted, bro Sala arriba Sala arriba Sala arriba Sala arriba Sala arriba Wow, me ha volado, ¿eh? Wow, muerto de una mocha Uh, 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 uh Qué bueno Madre mía, te ha quedado Vale Vale, vale, vale Bro, esto le va a faltar ¿Cuántos molos has tirado, pollo? Le tiro alas Sí, pero aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Dale todo Dale Subo Subí para arriba De una Arriba Píllala acá Va, va, uno Tengo la acá Va lleno de metal Cerró la trampilla Va lleno, va lleno, bro ¿Habéis luteado el horno? No No luteo Voy, voy, voy Lutadlo ¿Y el tío del campão? Mira, mira, mira Abierto, abierto, bro Le tengo una puerta Bro, mira, abierto, tío Muerto, muerto, muerto Puerta abierta Oh, Dios mío Una trampilla Pero este A4H Solo los tengo yo Pero entre que voy Vengo ya cerrado Ya, pero si jorde aquí No te puedes cerrar esa puerta ¿Voy? Pues tiradme el metalito Eso que tengáis Lo que le podríamos petar Para entrarle al anillo Va a salir Salido por el estilado ¿Vale? ¿Vale tú no? Sale con lanza pepos y todo Lanza pepos, lanza pepos Va a salir otro Va a salir otro Bro Voy a traer eso, ¿vale? A ver lo que les jodería bastante Meterle building a la parte del compound que está abierta Le ponemos ahí un armario, Tore Para que no pueda cerrar Hostias Eso hace pupa, eh A ver, a ver La he matado, ¿no? Le he peto Le he peto Está codiendo todos los de la caja, eh Se mete por abajo Matarlo ¿A cerrar la puerta? Sí No, todavía no ¡Yo! Toma Ah, para dentro Eh... Cerro la puerta, bro Sí que tienen garaja, saco, eh Bro, si le picamos una ventana Tenemos acceso, eh Escúchame, esta gente va con balas de SMG Con el semi, ¿qué hago? Nueve pepos, bro, y los tenemos, eh Nueve pepos y explosivas hay para hacer envases sobraos ¿Ya está eso, loco de mí? Lo veo, lo veo En el arroz de 300, gente Sí, y tu colega, y esta también, amor Vale, pues está aquí la torreta, bro Me ha dado por la gloca, a ver Bro, ¿solo tiene una torreta, entonces? Aquí otro muerto No, 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 ahí hay dos Me muero, me muero, me muero, me muero Uf ¿Cómo te vas a morir? Hay dos torretas ¿Quién viene? Entrao, entrao, entrao Muerto Esta ya no ha entrado ¿Eso? Eso es ellos, ¿no? Eso es ellos Humo, humo Como abra esta puerta, Jaime, me meto de una, eh Muerto el tío que subía ¿Tienes curas suficientes? No, bro ¿No van a reidear? Yo no he visto nada de un equipo ni nada ¿Muerto? ¿Cuántos son, pollo? ¿Voy para allá? Por lo menos tres más Viene, viene por ahí el tío, eh ¿Te diosa? Ha ido a arriba Toma Hazme a dar a mí, eh El que está aquí conmigo, ¿tienes balas de serio? No, no, no Te pongo las cuatro que... ¿Qué arma lleva, un pollo? Escopeta, corredera Thompson Abierto ¿Muerto otro? Va a intentar salir a reparar, bro Tore, me looteo al semi, en la piedra Tore, en la piedra de la derecha Uno muerto Queda un jazima, vale, vale, vale Fuera en tu derecha tienes otro, eh Vale Tore, se va Ok, voy a por él, ¿vale? Que no se vaya Queda uno encima del techo Está escondido detrás de la mena de metal, Tore Muerto también Llevo un cargador nada más de AK Te tiro un Atomic con trece balas Me ha volado, me ha volado Buah, me ha insta-deleteado, bro ¿Petan? Petan, petan No Están petando, bro Los ibas van a entrar, van a entrar Arriba Mierda, pues ahora no podemos bajar Arriba tenéis, arriba tenéis Escuchadme, arriba tenéis tres tíos Y el nota se va hacia Z10 Hacia detrás de la lanche, eh Se han venido a eso, lo sabían Se han llevado por lo menos una línea pólvora ¿Puedo abrir aquí abajo? No, 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 no No podemos salir Yo tengo bala Yo, chicos Gracias por el loot Mucho Un roque Tierra eso, tío A punta, eh A punta Nos han matado Muerto Abro, eh No tengo más balas No tengo más balas Es igual Te ha cerrado el bunker Vale Quítate, quítate Quítate Uno en el techo, eh Vale, espérate Tres Pero dime, dime la fórmula En dirección Pártela, para allá, para allá Piqué, pica lo que están ¿Lo he visto? Tres tíos Muerto Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo Métete ahí, bro, que me quemo Otro muerto Se va, se va, se va, se va Se va, se va Por 60 Muerto Buena, buena, buena Luteo Déjame ese cuerpo Sí, sí Te dejo lo que no Y siga a los otros Siga a los otros Que se van más rectos todavía Bueno, si no los puedo reidear Iré, le tiraré F4 al armario Y le grifé el armario HQ, ya ves tú No, tanto no se han llevado Creo que se han llevado Una fila de azufres Pero claro Todos los hornitos llenos Había quemado, ¿no? Y todo el metal, bro Si estaba todo Estaba media caja llena Da igual, da igual Eso, da igual Lo he visto de irse Vamos I won't be a backup call Cause for such a long time My heart is on home